Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Te lo dice Diana. Hoy quiero hablar sobre la Asociación de Amistad Hispano-Cubana, ya que hace poco, hace unos días, nuestro presidente de Acciones por la Democracia en España se reunió en la Radio Nacional de España junto con otras personas para debatir el tema de Cuba. Y fue un representante de esta Asociación de Amistad Hispano-Cubana, pues, a la entrevista de radio. Luego pudimos ver en sus tweets, pues, que atacaban constantemente, pues, a las personas que fueron a defender el tema de Cuba por la libertad de Cuba. Y, pues, viendo esta cuenta en Twitter, pues, quiero mostrarles un poco más sobre ellos. Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas. Amistad y solidaridad con Cuba y su revolución. O sea, un nido de ratas comunistas que tenemos aquí en Madrid, con sede y con todo para hacer lavadito de cerebro ese que ya conocemos a la sociedad española y a todo el cubano que les quiera creer el cuento. Ahora vamos a ver su dirección. Calle del Castillo de Uclet, 53, código postal 28037, Madrid. Que no duden, cualquier día de estos también vamos a manifestarnos afuera de ellos. Porque es que no entiendo cómo esta gente tiene cabida en una sociedad democrática como hasta el momento es la sociedad española. No entiendo qué vienen a hacer esta gente aquí, a disfrazar un teatrico que tienen, pues, en una asociación, pues, para la amistad de los pueblos. Si ustedes lo que tienen que hacer es resolver los problemas que tienen dentro de Cuba, qué hacen en otro país, pintando qué, qué. Intentar lavarle el cerebro a la gente, intentar que vean a Cuba de otra manera y, como vamos a ver, que ponen en su página oficial en internet, pues, también recaudar algo que les caigo por ahí. La Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas es una asociación no lucrativa y de carácter cultural, cuyos fines son propiciar la aproximación entre los pueblos español y cubano, favoreciendo el estudio sobre temas referidos a Cuba y su historia, así como promover la solidaridad con el pueblo cubano y su revolución. Más abajo repiten, desarrollar nuevos métodos de trabajo que nos permitan contribuir a la mejora de la solidaridad con el pueblo de Cuba. Tanta solidaridad y tanta solidaridad que, a ver, ¿quién no se da cuenta que lo que están es pidiendo limosna para el gobierno? Porque de esta asociación en Cuba no se conoce nada. Y nosotros que estamos en España, yo por lo menos me vine a enterar de que existía el otro día. Pero como vemos que repiten y repiten y repiten solidaridad con el pueblo de Cuba. ¿Eh? ¿Lloran limosna? Están aquí llorando limosna para el gobierno, para la dictadura comunista de Cuba. Normal que veamos en sus tweets, pues, que insultan constantemente a las personas que estamos aquí luchando por la libertad de Cuba y nos llamen una y otra vez gusanos y contrarrevolucionarios. Porque son una sede del castrismo en España. Que quisiera saber, y voy a averiguar, si tienen, pues, financiamiento del gobierno español. Aquí podemos ver como en su cuenta de Twitter retuitean tweets del presidente Miguel Díaz Canel puesto a dedo haciéndose las víctimas por el boicot a Ale Subhago. Retuitean tweets de El Buena Fe. Y luego tenemos que soportar que esta gentuza se ponga en la radio al frente de personas que sí tienen moral y prestigio en esta lucha por tumbar la dictadura asesina y terrorista que gobierna Cuba. Pues tenemos que soportar que esta gente venga a decirnos nosotros contrarrevolucionarios y a insultarnos. Cuando los que no tienen ni concepto, ni moral, ni principios, son ustedes que vienen a un país libre a intentar acallar nuestras voces. No nos van a acallar, vamos a seguir luchando, nos vamos a seguir parando enfrente de ustedes a decirles todas las verdades en sus caras. Siguen los detenidos en Cuba, siguen enjuiciando, siguen reprimiendo a los familiares de los presos políticos, de niños de 16 hasta 20 años, como es mi caso que yo personalmente tengo familia presa. Entonces tenemos que soportar, por otro lado, que venga esta gente a hacerse la buena. Pero ¿de qué van? ¿De qué van? Si ustedes son los que están reprimiendo y acallando a un pueblo que solamente pedía libertad, lo están tratando como delincuentes cuando son niños y personas decentes que tienen presas en las cárceles y ustedes que son los delincuentes son los que están en la calle, pero su día va a llegar porque estamos trabajando por eso, porque todos ustedes descarados y sinvergüenza que quieren lavar la dictadura, todos paguen por eso. Que se lleven todos los malos, que se vayan, que se vayan, no aguantamos más los palos, que se vayan ya, porque el pueblo sufre y cae, que se vayan, que se vayan, que se lleven la metralla, que se vayan ya, rezo a Dios todos los días, que se vayan, que se vayan, hasta que llegue la alegría, que se vayan ya, grita el cerro y grita playa, que se vayan, que se vayan, que se tumba la muralla, que se vayan ya.